¿Qué pasa, bichín? ¿Qué pasa, bichín? ¿Qué quiere esa? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, Mimos? Mimos, pero le estaba dando Mimos a Brusho. Celosa. A ver, vente. ¿Dónde estás? Mimos, ven aquí. Ven, celosa. Celosa. ¿Qué querés? Eso, a mover o rabo porque está toda contenta. Y a Brusho pidiendo Mimos y dice, yo también quiero Mimos, que soy una Mimosa. ¿Qué hacemos, Bruxinho? ¿Qué me contaste? ¿Qué me contaste, bichín? ¿Qué uso? Ay, qué rico, qué rico. El blanquito, ahí ven blanquito. Ahí ven blanquito a liarla. Liante. ¿Qué faz, liante? Ahí va. Eh, un liante, sí, un liante. Qué faz, blanquito. Pórtate bien, eh. Ya te veo liarla. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!